Hola amigos, qué alegría volvernos a encontrar aquí en La Verdad, el informativo de la diócesis de San José de Cúcuta. Soy Dumar Alexis Caballero y hoy les tengo un recomendado, como siempre, muy especial. Una canción dedicada a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y Nuestra Madre, en la voz de Verónica San Filipo. María, hasta otra oportunidad. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias.